Shalom a todos, llegamos a la parasha número 36 en el libro de Bemidbar que lleva por nombre Behalot Ha cuando haga subir contenida en el capítulo 8 del libro de números versículo 1 Dice lo siguiente, Adonai le dijo a Moshe, diles a Ajarón cuando instales las siete lámparas Estas deberán alumbrar hacia adelante, hacia la parte de adelante del candelabro Así lo hizo Ajarón, instaló las lámparas de modo que alumbraran hacia la parte delantera del candelabro Tal como Adonai se lo había ordenado Dicen los comentaristas, los jajamim, los sabios del pueblo de Israel ¿Por qué justamente viene esta porción del encendido de las lámparas? Después de las ofrendas entregadas por cada uno de los principales de las tribus La respuesta es, porque la tribu de Levi no llevó ofrendas Y el eterno guardado el corazón de los levitas, de sus sacerdotes Les encargó de manera especial la tarea de encender las lámparas Como un anticipo de lo que harían los levitas Que sin ser guerreros, participarían en la guerra contra los jajamim Para liberar a Israel de lo propio y de la ocupación de aquellos que dañaron al templo Y que causaron estragos en la fe del pueblo de Israel El tiempo de los macabeos Es así que el eterno levanta, hace subir de una u otra manera en lo espiritual y el ánimo De aquellos que no pudieron dar ofrendas Que eran los levitas, en comparación a sus hermanos Los principales de las otras tribus Hay varias lecciones importantes en esta parashah Una es, el trabajo que tenían que desarrollar los kohanim Con los sacrificios La imposición de las manos sobre la víctima Que habría de ser un corban para el eterno Y en la imposición de las manos Encontramos tres aspectos importantes Primero, el de unidad Al imponer las manos Había una unidad entre el oferente y el sacrificio También había una representación Porque eran los kohanim Los que hacían el sacrificio Imponiendo las manos Y haciendo la shejitá Para que esta sangre fuese derramada Y así el jet, el pecado Se cubriera Y la tercera Es La de compromiso La del sacrificio mismo Cuando El kohanim colocaba las manos Sobre el animal que había de ser sacrificado Estaba Cambiando la muerte del pecador Por la de aquel animal Inocente Y todo esto nos lleva A una sola Gran y hermosa conclusión Yeshua HaMashiach Es nuestro corban Es nuestro sacrificio Y también nuestro sumo sacerdote En el convergen Todo el ministerio levítico Según el orden de Malquisedec Siendo él de la tribu de Judá Yeshua Viene a ser también sacerdote Como si fuese De la tribu De Levi Según un orden Más excelente Según el orden de Malquisedec Y en él Se cumplen Los tres requisitos Unidad Compromiso Y sacrificio En estos tres Encontramos a Yeshua En la representación En la unidad Y en el sacrificio Él murió por ti Él entregó la vida por ti Él fue el sacrificio perfecto Por nuestros pecados Él llevó y cargó sobre sí Nuestra maldad Como dice el profeta Isaiajo En el capítulo 53 Cargó nuestra culpa Llevó nuestros pecados Y nosotros le tuvimos Por azotado de Dios Que el Eterno les bendiga Shabbat Shalom